En 1982, Tapies realizó un grabado llamado Petite T, coincidiendo con una exposición en la Galería Le Long de París. Fuerte a la aceptación de esta litografía, que se editó en una segunda edición de gran formato, llamada Grand T, como la que nos ocupa y que fue utilizada para el cartel de dicha exposición. La T será un referente en toda la producción gráfica de Tapies.